Tengo una camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu enrujo Hoy sé que tú ya no me quieres, si eso es lo que más me hiere Hoy tengo una camisa negra y una pena que me duele Hoy parece que hasta no me quede Y fue pura contra tu mentira que maldita mal solté la tía Que perdía